hola y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy hablaremos sobre un tipo de figura que se ha vuelto muy popular en el mundo no sólo del fitness sino del modelaje en general hablamos del tipo de figura thick fit aunque en vídeos pasados habíamos hablado de este término es bueno recordarlo nuevamente thick fit es un término que se refiere a un físico muscular pero combinado con una proporción de grasa corporal moderada lo que deriva en una apariencia curvilínea y a su vez atlética y qué mejor ejemplo de una figura thick fit que la influencer que vemos aquí su nombre es caroline castillo una simpática joven deportista que posee una cuenta de instagram con 276 mil seguidores y una cuenta de tick tock con más de 100 mil seguidores caroline ha ganado popularidad por resaltar sus curvas y formas a través de su contenido en línea promoviendo así la diversidad corporal y a su vez una imagen física positiva y saludable en cuanto a sus redes sociales caroline ha estado activa en su cuenta de youtube durante algunos años y ha creado contenido sobre entrenamiento maquillaje y moda inspirando a sus seguidores a cuidar su cuerpo y a estar en forma sin importar el tipo de figura que poseamos aunque no hay mucha información disponible sobre caroline su contenido ha sido suficiente para hacer sentir bien a sus seguidores en las diferentes plataformas además de esto ella es un gran ejemplo de cómo es posible lograr una figura thick fit a través del ejercicio y una dieta equilibrada es importante mencionar que la alimentación es un aspecto clave en el mantenimiento de una figura saludable y curvilínea y que las mujeres con curvas deben tener en cuenta la ingesta de proteínas y la limitación de alimentos procesados y azúcares muy bien esto es todo por ahora pero recuerda si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal mandy fan tv compartir comentar qué tal te parece caroline castillo y darme un like gracias por ver esta publicación y nos vemos en el próximo vídeo y 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